¡Gitana! 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 Oigan, qué emoción estar aquí, gracias. Gracias por recibirme. Te dimos suerte. Me dieron suerte ese día que vine. Sí, sí. Oye, te robaste el corazón del público con Gitana. Sí, sí, tío, a ver, sí. ¿Cómo te mantuviste en secreto? ¿Cuál fue tu estrategia? Pues, mi estrategia fue que nadie adivinó porque no me conocían los jueces, yo creo. Entonces, eso jugó a mi favor. Pero me encantó divertirme. Fue como regresar a mi infancia, traer muchos recuerdos de mi vida, mi historia de vida al personaje. Y yo siempre hacía muchos acentos toda la vida. O sea, que estaba con mi mamá y le hablaba de que, mamá, hágame serial, por favor, y así cosas así. Y mi mamá, que... Y entonces dije, es momento de hacerlo, voy a jugar con los acentos. Pero también quise volver a Gitana un personaje que te pudiera hacer reír, que te pudiera hacer bailar, pero que también sintieran este lado humano de gala y no solamente del artista, porque de pronto me ven en la tele y no me conocen. Y creo que Gitana fue una gran oportunidad para mí para demostrar quién soy realmente. Muy bonito, mami. Hiciste un gran trabajo, sin duda. Muchas gracias. Vamos a recordar tu primera vez en el escenario de la máscara. Y el escenario de la máscara puede ser la máscara de la máscara. ¡Hitama! ¡Ándale! ¡Horé! 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 ¡De los cuatro tiempos! Claro que yo vengo de mucho. Siento muy bonito. La extraño mucho. Me encantó estar detrás de una máscara que nadie me conociera. Empezar de cero en un lugar fue magnífico. Fue una experiencia demasiado gratificante. Ahí estaba muy nerviosa, no sabía. Me aventaron al ruedo y realmente te dicen ahora sí que a ver qué haces. Pesado el traje. Atázcate con tus propias uñas. ¿Pesado el traje? ¿Mandé? Pesado el traje. Súper pesado porque la falda eran como demasiadas faldas. Yo traía unas botas de piel hasta acá que calentaban mucho. O sea, me daba mucho calor. Y la cola. O sea, sí era bastante peso. Pero yo no hago ejercicio. Ahorita no estoy haciendo ejercicio. Estoy comiendo mucho. Pero con Gitana... Para recuperarlo perdido. Es correcto. Pero con Gitana yo decía me vale, voy a darlo todo. Y daba ahí el 200%. Obviamente después acababa toda moreteada, dolorida. Pero siempre valía la pena. Y se notó. Pues vamos a ver lo que decían los investigadores justamente porque les costó mucho trabajo. Les costó trabajo. Tiene mucho dominio de acentos y de estilos. Mira, no sé todavía, pero yo te veo Gitana y... Un pan de muerto. Te lo hizo tu madre. Me lo hizo mi madre. Entonces seguramente te veías exquisita. Perdón. Muy bien. Juanpa, me gustó. Y luego dijo algo sobre la dulzura. Pues podría ser. Hazlo. Para que seamos equipos. Es que mi mamá me hizo un disfraz de pan de muerto que después... Mis fans obviamente supieron que era yo porque no es como que te hagan un disfraz de pan de muerto muy seguido. Pero en ese momento se me ocurrió y lo dije. Y te digo que pude regresar en el tiempo. Pude reconstruirme con muchos recuerdos que tenía, buenos, otros no tan buenos. Pero me gustó plasmar a gala en Gitana. Además que la máscara me pareció bellísima desde que la vi. Conecté luego, luego. Y me encantó. El loco es un poquito así como el tuyo, muy expresivo, muy lindo. Sí, sí, sí. Es muy linda la gitana. Te dieron tu pan de muerto y ahora te van a dar tu rosca de rey. Ándale. Esperemos que no venga con niño. Bueno, pasaban los días y los investigadores de plano no daban una. No daban una. Vamos a ver esto. Muy malos investigadores. No, pues... Pero luego cantó así toda cachonda. Se me hace que podría estar Dana García. Y pienso que eres María Chacón. María Chacón. Por cómo le encanta jugar la altura Ashley de Hash. ¡Gracie! ¡Gracie Rendón! Ahí está. Buen cierre, muy bien. Es el primer personaje que sale invicto. Es que te voy a decir qué pasa, amor. Siento que también hay una ventaja en los que no han tenido una carrera larga como cantantes. Es lo que platicábamos con Arad. Claro. Arad que también lo hizo divino y que obviamente cantas divino. Sin embargo, estamos... Estás naciendo... Claro, no. ...en tu carrera de cantante. Yo poco tiempo en la empresa. Entonces no es como... ¡Ah, esa voz la escuché acá, acá! Sino que te conocemos más como actriz. Esa es una ventaja. Sí, sí, sí. Totalmente. Sin duda. Pero aparte, estábamos grabando en ese momento y yo estaba saliendo en la novela. Estaba terminando la novela. Entonces yo digo, nada, le hubieran puesto a las cuatro y media a la tele y ahí me hubieran visto bailando con un vestido rojo. Exacto. Y de hecho, Juanpa me dijo, cuando me quité la máscara, me dijo, no, te veía ahí todos los días porque iban a comer al comedor de Ejecutivos. Claro. Y ahí salía yo con un vestido roja de español haciéndole así. Pero pues no, no me adivinaron. ¡Qué maravilla, mami! De eso se trata. Oye, esta fue tu presentación en la gran final y vamos a recordar. ¡Ay! ¡Fuego! No, yo cante. Bueno, ahorita te digo. ¡Ay! Fue hermoso. Fue hermoso. Cada presentación. ¿Verdad? Sí, me dolió mucho dejarla, me dolió mucho quitarme la máscara por última vez. Pues pide tu vestuario, así como en las novelas luego piden el vestuario, pide tu gitana, a ver si te la puedes llevar. No, y la producción, la verdad, maravillosa. Después de esto me dijeron, te prestamos a gitana cuando quieras. Ahí está. Quiero hacer muchas cosas con ella, sí, sí. Entonces, se queda en mi corazón para siempre todo el aprendizaje que me dio y, bueno, súper agradecida con quién es la máscara, con todos mis compañeros, que yo cuando supe que estaban todos ellos, dije, ¡ah! Y además, que ayer vino y se expresó súper lindo de ti. No seas payasa, claro que no. Claro que sí. Claro que sí, lo tengo grabado y que lo voy a enseñar, no le hagas caso, pero vamos a ver el momento de la revelación. ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Es gitana! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Gala Montes! ¡Nada menos y nada más! ¡No, amor, no! ¡Por Dios! ¡Gala, amor! ¡Gala, no! ¡Qué linda, Gala! ¡Emocion! ¡Me dio mucha emoción! Tener ahí a Adrián fue clave porque hice muy buen clic con él y siempre me recibió muy bien, me hizo sentirme muy segura, que esa fue otra cosa que me dio la máscara, me brindó mucha seguridad. De pronto soy muy insegura y con esto pude cumplir mis sueños. Mi sueño es cantar, mi sueño es actuar y pude hacer las tres. Pude bailar, cantar y actuar y aprender muchísimo y me dio mucha risa la cara de Carlos porque Carlos decía, ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, la máscara te permite hacer muchas cosas que no haría Gala. Totalmente. Por ejemplo, es como un personaje, ¿no? Totalmente. En el primer capítulo, nalgué a Adrián. No sé por qué, pero yo digo, ¡ay, no, qué vergüenza! Y le dije, perdóname por nalguéarte. Pero no era tú, era quitada. Pero a mí no se sentía nada, porque traía sus guantes. Sí, con tanto peluche. Sí, peluche. Preciosa. Te felicitamos por esta experiencia. Sabemos todo lo bonito que te ha dado el público, también a raíz de Gitana. De verdad que hiciste un gran trabajo. Muchas gracias. Ese día yo estaba ahí metiendo porque yo pensaba que eras tú. Me acuerdo que veniste al concurso y al programa y entonces yo te dije, mucha suerte, ojalá ganes como para ver cómo reaccionabas, a ver si si eras tú. No, pues... Pero yo no sabía. No supe qué hacer, no lo tenía. No lo supe, ahí sí no supe. Y nunca dijeron Gala, nunca, nunca. Nunca. Qué belleza. Nunca. Adrián sí me adivinó. ¿Ah, sí? Creo que yo ya sé quién eres. Y yo, a ver quién Gala Montes. Y yo, oh, Pálida. Ay, qué bonito. Y yo que no le voy a decir a nadie porque nadie sabía. Sí, yo ya te adiviné. Tú eres el Vítor. Mucho éxito, hermosa. Muchas gracias. Felicidades. Gracias a toda la gente que votó, de verdad, muchas gracias. Les agradezco a todos mis fans, a todos mis seguidores y a quién es la más cara, a los productores, Miguel Ángel, Foxy, Cookies. Les mando besos. Gracias por esta oportunidad. Y lo mejor en estas fiestas, amor, para ti, para tu mami, puras bendiciones. Igualmente. Y ahora nos vamos con Poli. Gracias, Mami. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!